... Comienza con el deporte, la cultural cae a puestos de descenso por primera vez en 18 jornadas. Si en otras ocasiones el cuadro leonés mereció más, el Lugo protagonizó el peor partido, con experimentos en el once que no le salieron a Rubén de la Barrera. Al final 3-1 para el cuadro gallego, que pudieron ser más si no fuera por el acierto de Palazzi. Se agotan los argumentos para una cultural que esta vez no pudo decir aquello de merecimos más. En Lugo, el conjunto leonés fue una caricatura de sí mismo. Rubén de la Barrera no acertó con la revolución de nombres y de propuesta de juego en el once. Palazzi salvó los muebles en la primera parte, pero en la segunda no pudo evitar los tantos de Mario Barco e Iriorne... ...que hundieron el barco leonés bajo la lluvia de Lanzo Carro. Mario Barco puso el doblete y la puntilla. La cultural con cuatro centrales en el césped fue inofensiva en ataque. Partido en el que realmente hemos sido superados. Hemos sido superados desde el primer minuto al último. Acciones puntuales en las que le pudimos generar cierta incertidumbre, pero sin más. Partido en el que ellos han sido claramente superiores a nosotros. En el descuento, Aridane anotó el tanto del honor. El año pasado yo creo que los jugadores han hecho un trabajo bárbaro. Y en esta temporada estamos compitiendo bien hasta el día de hoy. El día de hoy no hemos estado en ningún momento del partido. El rival ha sido mejor que nosotros y la responsabilidad la sumó al completo. Ahora no queda otra que levantarse con el equipo en puestos de descenso por primera vez en 18 jornadas. Y con 13 ya sin ganar.